Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que os vengo a informar de algo, ya sabéis, como lo podéis ver en el título Especial 2000 suscriptores, ¿por qué con el signo de interrogación? Pues sencillo chicos, estamos a día 4 de diciembre, estamos en un mes que ya acaba el año Menuda tontería acabo de decir Vale, entonces vengo a proponeros algo chicos Como sabéis en enero vamos a sortear un Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Un Dragon Ball FighterZ en el canal Esto va a ser en enero por lo especial de los 1000 suscriptores, como ya os lo informé Si llegamos a los 2000 suscriptores antes del día 1 de enero, es decir, en lo que va de mes, tenemos 3 semanas por delante Vamos a regalar un pack de Dragon Ball Super, ¿vale? ¿En qué va a consistir este pack? Os pondré imágenes, porque hay cosas que todavía salen esta semana y todavía no las he conseguido Pero las veréis en el canal Y un par de cosas que ya tenemos Vale, va a ser un pack basado en la consola que el ganador, si llegamos a los 2000 suscriptores, que quede claro El día 1 de enero tenemos que tener 2000 suscriptores, en este momento llevamos, no llegamos a 1700 Youtube ha vuelto a quitar suscriptores, esto anda como una locura Ayer éramos 1705, ahora somos 1699, pero bueno, rondamos los 1700 Podemos hacerlo, podemos hacerlo Vale, el pack va a ser como el suscriptor lo prefiera Bueno, que eres amante de Switch, o tienes la Switch y juegas a Switch en tu casa Pues bueno, pues tenemos unos grips de Dragon Ball Super para Switch Y una bolsa para guardar la Switch, que la estaréis viendo por aquí por pantalla, la estaréis viendo por aquí Eso, si tu premio lo quieres en Switch, unos grips y la funda Por otra parte, que eres amante de Playstation 4 Pues bueno, tenemos estos grips de Play 4 Vale, más esta funda, que la estaréis viendo por pantalla Para el DualShock 4, basada en Dragon Ball Super y en Black Y diréis, joder, yo no tengo la Xbox, no tengo ni Switch, ni Play 4 Pues bueno, pues tienes estos grips que también te sirven para la Xbox Para los justices de Xbox Y podrás elegir entre la funda y la carcasa Entre los premios que hay, pues puedes elegir dos cosas O los grips, o la funda para la Switch para tener por coleccionismo Porque es una funda que tiene pinta de ser muy chula O el mando, o lo que veas Porque de Xbox no sale ningún mando, ninguna funda, ni nada Podrás elegir entre las dos cosas Lo repito chicos, importantísimo llegar a los 2000 suscriptores Para el día 1, podemos llegar el día 31 a las 23.59.59 Con un par de horas de margen, puesto que tengo muchos seguidores de Latinoamérica Y allí es un poco más tarde el cambio de año, ¿vale? Doy un par de horitas de margen, ¿vale? El cambio de horario, doy ese par de horitas de margen Así que, más o menos, ese es el reto Creo que podemos conseguirlo Creo que podemos llegar Y poco más chicos, ahí está el reto, ¿eh? El Dragon Ball FighterZ en enero Dragon Ball FighterZ en enero Y nada Los grips, bien Play 4, Xbox One o Switch Más la funda y el mando a elegir ¿Vale? En caso de llegar La cuenta tiene que estar pública Para coger yo la lista de... Bueno, tendréis que apuntaros en un vídeo Que lo anunciaré Y tener la suscripción pública, ¿vale? Importantísimo para que vea realmente que estáis ahí Y poco más chicos Muchísimas gracias a todos Una información extra, ¿vale? Para la gente que sigue habitualmente los directos Os informo Que cuando yo programo el directo Cuando sale el aviso de que a las 10 y media O 11 O a la hora que sea Hay un directo programado a esa hora Podéis entrar en ese aviso Aunque no esté en directo Podéis entrar y en el chat Pedir ya al personaje Y os apunto antes Sin palabra clave Ya sabéis que cuando empiezo el directo Doy una palabra clave para apuntarse Y poco más chicos Eso era todo Ya sabéis Darle a like Suscribiros al canal Compartir el vídeo Para que llene a más gente Y nos vemos pronto chicos Un abrazo ¡Oye, un abrido!